Me fue bien porque desde la entrada me recibieron con alcohol en gel y todas las medidas de bioseguridad por precaución y ahí le salió positivo a mi papá. Y ahora estoy viniendo para ver si es que me ha contagiado el virus. Rápido, ¿para qué no me quejo? Como unos 20, 20 minutos por ahí, porque después no podemos contagiar a nuestros familiares, usted sabe, a nuestros hijos, y ahí se que es más grave. Que esto no es un juego, esto es una cosa bien mortífera, como se dice, y si no nos cuidamos, después las consecuencias son graves. Me parece bien porque hay gente que va y se hace la prueba en otro lado y tiene que gastar, y no sabía, como le digo, me parece perfecto, así no sabe si está o no está con el virus. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.